Bueno, vamos a seguir analizando los detalles de esta jornada que está comenzando. Ya bueno, son las 10 de la mañana con 9 minutos, pero digo comenzando en el sentido que ya muy luego van a comenzar las primeras manifestaciones y las marchas. Un análisis que queremos hacer con Nibaldo Moshetti, que en esta radio Bio Bio. Nibaldo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días a los dos. A ver, ¿qué se puede analizar? Estamos yo creo que en un punto, no sé si en un callejón ciego ya, pero donde efectivamente las manifestaciones con el condimento casi irrenunciable, por así decirlo, de estos hechos de violencia, se están transformando en un panorama del día a día. Y uno escucha, por ejemplo, a los dirigentes estudiantiles rechazando los hechos de violencia, escucha a la autoridad haciendo lo mismo, pero sin coincidir, vale decir, sin que esos hechos de violencia sean capaces de ser apartados, por así decirlo, de la mesa para generar conversaciones. Hubo una época en Italia, aquí me voy a remontar a épocas bien pretéritas, de los 70, donde incluso se habló de la estrategia de la tensión, ¿no? De qué manera también, por parte de las autoridades, el tensionar el ambiente público, no necesariamente con la connivencia de los sectores violentos, para nada, pero sí como un instrumento del panorama, digamos, que servía tanto para los sectores radicales, pero para quienes se oponían a la radicalidad, de manera, uno podría decir, increíble, pero así era. Yo no tengo la sensación hoy día, por ejemplo, de que eso también sirve, vale decir, sirve para que quienes no se quieran sentar no se sienten, y sirven también para rechazar al otro, no reconociendo ningún punto válido que, en la primera manera, digamos, de decir, bueno, como le reconozco algunos puntos de validez, esto me obliga a sentarme con él, a dialogar y buscar un acuerdo. Yo creo que la situación está en un momento bien paradojal, de pocas perspectivas, salvo la voluntad del movimiento educacional de seguir adelante con sus demandas, teniendo todavía un respaldo bastante significativo en la opinión pública en cuanto a las demandas, pero no necesariamente a cómo éstas se expresan por estos brotes de violencia. Sí hay que decir algo que puede sonar un poco duro y que tiene que ver con el fracaso de la policía de Carabineros. Porque cuando tú te encuentras con un cuerpo policial adiestrado, con fuerzas de choque, que ya saben a lo que van y no son capaces, no solo de detectar, porque son visibles, pero de detener a los encapuchados, que son los que generan o inician los hechos de violencia, eso te habla de una mala preparación de un cuerpo policial uniformado, no solo uniformado, un cuerpo policial militarizado como es Carabineros de Chile, y eso yo creo que es un punto a analizar. Fíjate tú que el gobierno está apelando a la aplicación de la ley de seguridad del Estado, que es ni más ni menos que una ley que lo que hace es que los jueces estén obligados a aplicar el máximo de la pena para un delito, pero yo me pregunto cuántas personas efectivamente cometiendo delitos han sido detenidas por Carabineros a pesar de que toda la gente los ve actuando. Los encapuchados son un fenómeno de estos tiempos. En Chile y en el mundo con las protestas que se han realizado en los últimos tiempos, hoy día por ejemplo hasta ahora en Grecia, y la incapacidad de la policía para detectarlo y para detenerlo ha sido muy evidente. En Italia, quienes actuaron en Roma hace un par de días atrás, los encapuchados están siendo detenidos. En Chile eso no ocurre y uno se pregunta por qué. Bien, Nivaldo, gracias por la información. Vamos a estar claramente durante esta jornada quizás en contacto permanente, ya sea con los reporteros de la radio o con nuestros contactos para seguir analizando esta jornada de manifestaciones. Gracias y que tengas un buen día. Tú también. Chao. Chao.